Bueno, Atacama Extreme es una carrera que si bien plantea varias distancias en las que voy a participar, son 100 millas, son 160 kilómetros, modalidad non-stop, esto quiere decir que una vez que larga hay que llegar en el menor tiempo posible, de hecho hay un límite de tiempo para hacerlo que es de 36 horas. La superficie lógicamente es desértica, conocido en el desierto de Atacama como el más árido del mundo, con un paisaje bastante recurrente, digamos, todo muy parecido, lo cual hace que sea una experiencia completamente nueva para mí, porque si bien soy un corredor de ultradistancias, estoy acostumbrado a correr en montaña, que hace que el paisaje es muy llevadero y hace que la cabeza esté enfocada, o distraída mejor dicho, y es un punto a tener muy en cuenta en esta carrera que voy a hacer en el desierto. Contame como fue tu preparación, como es la etapa final de tus entrenamientos, de la parte física y psicológica. Yo, bueno, lógicamente, tengo una preparación continua en todo el año, tengo descansos, pero entreno en forma continua, cuando tengo planteado ya un objetivo concreto, empiezo a pensar en ese objetivo, en esto estoy sumando kilómetros, pero lo estoy haciendo en una forma aburrida, estoy entrenando aburrido, esto es que salgo a entrenar cuando yo normalmente entreno en montaña, ahora estoy entrenando en lugares que me aburran, así que busco rectas, largas o circuitos cuadrados, digamos, para que no tengan mucha variación en cuanto a altimetría, para obligarme a trotar largo y aburrido, porque creo que la gran característica que va a tener esta carrera es justamente el desafío mental de recorrer kilómetros y kilómetros en línea recta, con muy poca variación de altura, y con un paisaje que es siempre el mismo, o sea, a lo sumo arena, piedra, pero básicamente los colores en los que uno está en el entorno van a ser siempre los mismos, así que físicamente me siento muy preparado, estoy muy bien en este momento, pero estoy prestando una especial atención al entrenamiento psicológico. ¿Estás yendo psicólogo o solamente? No, si bien lo hice en algún momento y no descarto hacerlo hasta que llegue la fecha de la carrera, que todavía quedan 50 y pico días, probablemente lo haga, porque tengo, con algunos ejercicios de PNL que están en boda ahora, logro distraer la cabeza, así que seguramente lo hago. Estamos hablando, para que el público entienda, de 16 carreras de 10K, de los que participa mucha gente, o 4 maratones, en maratones, ¿bien? Exacto. Son 160 kilómetros, ¿cómo es tu planificación y tu estrategia de carrera? Primero, fijarme cuál va a ser la asistencia del circuito, ¿no? Que el circuito cada 25 kilómetros va a tener asistencia en cuanto a alimentos y en cuanto a hidratación. Bueno, una vez establecido eso, ya sí planear cómo voy a subdividir la carrera en varias etapas, inclusive para que mentalmente se me haga más corto. Tengo que tener en cuenta también que el planteo mío va a rondar las, espero hacerlo en 24 horas, 25 horas, así que sí o sí voy a tener muchísimas horas de noche y con gran amplitud térmica, ¿no? Porque es sabido del clásico en los desiertos, más allá de que esto es mayo y probablemente no haya calor extremo, sí voy a tener temperaturas de 30 grados seguramente durante el día y cercanas a cero en la noche. Así que voy a tomarme las carreras, las voy a dividir en tramos, las voy a dividir en horarios y voy a planificar puntualmente para cada uno de esos tramos. Tengo que llevar mi mochila con los elementos que consideren necesarios y bueno, así va a ser planificado. Hablando de 24 horas, un día de carrera, con poco tiempo mínimo de descanso y tiempo para la hidratación y la alimentación. Exacto, los puestos de asistencia en estos son clave lógicamente, yo personalmente, si bien uno podría decir que es un lugar donde uno puede esparcirse mentalmente y relajarse y hasta descansar un poco, yo trato de no acomodarme mucho, normalmente hago eso en las carreras que superan los 100 kilómetros porque esa comodidad también hace que después cueste mucho más salir, entonces ya cuando estoy llegando al puesto de asistencia ya sé qué voy a hacer, ya sé cuánto tiempo voy a estar en el puesto, así que llego, como, recargo la hidratación, si por ahí tengo que curarme alguna ampolla o algo, trato de hacerlo rápidamente y salir enseguida. Así que las paradas esas rara vez superan los 10 minutos, trato de hacerlo muy rápido para no acomodarme mentalmente en esa comunidad y enseguida estar afuera. De hecho, la mayoría de los abandonos se producen en esos lugares porque es donde uno encuentra refugio, encuentra calor, encuentra todo lo que no tiene durante la carretera.